No puede estar nunca manipulado desde Oriente. El precio del futuro se ha manipulado en Estados Unidos y a interés de Estados Unidos. No más. ¿Qué ocurre? Fijaos, durante estas últimas semanas estáis dando una noticia clave. Y es como China intenta conseguir que Arabia Saudí pase por el aro de pagarle en yuanes. ¿Y por qué? O cobrarle el petróleo en yuanes. ¿Y por qué es eso? Porque China ya le está demostrando a Arabia Saudí esas 2.000 toneladas de oro que dabais la noticia hace unos meses van a servir, entre otros, muchos...